Sea el Santísimo, sea, sea el Santísimo, sea, Madre mía de la caridad, ayúdanos, te amparamos. Echodaranquio, lato pa, lato pa, mutenkeleguá, al arroyago, lato pa, lato pa, mutenkeleguá, al aguanago, lato pa, lato pa, mutenkeleguá, Echodaranquio, lato pa, lato pa, mutenkeleguá, al arroyago, lato pa, mutenkeleguá, al arroyago, Lato pa, mutenkeleguá, al Miró, lato pa, mutenkeleguá, al arroyago, lato pa, mutenkeleguá. Música 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 Música